Hola, os doy la bienvenida a la asignatura de análisis de estados financieros. Soy María José García y soy profesora titular del área de economía financiera y contabilidad del departamento del mismo nombre de la Universidad Rey Juan Carlos y voy a ser vuestra profesora de la asignatura. Con este vídeo de presentación os doy la bienvenida a la asignatura de análisis de estados financieros para proporcionaros unas líneas generales acerca de cómo seguir la asignatura y del rendimiento de la misma para que sea óptimo. En primer lugar os voy a hablar de la asignatura y os comentaré los contenidos de la guía docente. A continuación os hablaré de los ejercicios de autoevaluación que vais a tener disponibles en la asignatura. Posteriormente algunas pinceladas de la guía de estudio que la tenéis disponible en el aula virtual y por último de la evaluación de la asignatura a la cual no me cabe duda llegaréis completamente preparados y lo que es más importante con todo el conocimiento adquirido. Los contenidos de la asignatura se encuentran distribuidos a lo largo de siete temas. Todos los contenidos se encuentran disponibles desde el primer momento de manera que el alumno, o sea tú, te puedes ir organizando la asignatura si bien es recomendable que para el estudio sigas el orden establecido por semanas recogido en la guía de estudio tal y como comentaremos a continuación. En el primer tema vamos a analizar cómo es el entorno en el cual la empresa desarrolla sus actividades y qué factores pueden afectar a su rendimiento económico. Dedicaremos el tema 2 a analizar la parte más jurídica de la información económico financiera proporcionada por la empresa y a realizar una primera aproximación sencilla a los principales estados financieros con el objetivo fundamental de estudiar las distintas interrelaciones existentes entre ellos. Los temas 3 y 4 los vamos a dedicar al análisis del balance de situación. Vamos a estudiar en estos temas la relación entre las masas patrimoniales y cómo unas masas patrimoniales van a estar vinculadas a la estructura de la empresa y otras van a estar más vinculadas al ciclo de negocio. Los temas 5 y 6 los vamos a dedicar al estudio de la cuenta de pérdidas y ganancias. Estudiaremos cuál es la información que nos proporciona cada escalón de este estado financiero y su relación con el balance de situación estudiado previamente. Asimismo realizaremos un análisis de la rentabilidad de la empresa y del accionista. Finalizaremos el contenido de la asignatura estudiando en el tema 7 el estado de flujos de efectivo y la importancia de realizar un buen análisis en relación con la obtención de estos flujos de efectivo. Todos los temas cuentan con vídeos explicativos de teoría y al menos uno de práctica en cada tema para que puedas realizar un mejor seguimiento de la asignatura. Además todas las empresas analizadas son bien conocidas por vosotros y están de máxima actualidad dado que analizaremos empresas como Meliá, Alibaba o Amazon entre otras. Asimismo en cada tema excepto en el primero que es de teoría tendréis disponible una prueba de autoevaluación cuya solución se necesitará el estudio del tema y te permitirá conocer el grado de avance en el conocimiento. Es altamente recomendable que realices estas actividades de autoevaluación, supuestos serán las que te permitan adquirir el conocimiento y lograr todas las competencias a que se refiere esta asignatura. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues vamos a tener una serie de herramientas disponibles como foros y mensajes, vais a tener todos los contenidos disponibles en el aula virtual, vais a disponer de los vídeos explicativos de teoría y práctica en cada tema que acabo de comentar y así como todas esas pruebas de autoevaluación una por cada uno a las cuales ya me he referido y que considero fundamentales para el buen desarrollo de la asignatura. También dispondréis de tutorías y vídeo clases a las que os animo os unáis para lograr el máximo rendimiento de la asignatura de análisis de estados financieros. ¿Es igual la guía de estudio que la guía docente? Claramente no. La guía de estudio, como su propio nombre indica, nos va a ir señalando cuál sería la estructura temporal óptima para estudiar todos los contenidos, realizar las actividades y tener un aprovechamiento óptimo de la asignatura. Tienes que tener en cuenta que las actividades de autoevaluación no son evaluables. Para la evaluación vais a tener una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica vale el 40% de la nota de la asignatura y la prueba práctica el 60% restante y toda la información relativa a la evaluación la tenéis disponible en la guía docente al tiempo que os la iré comunicando a lo largo de la asignatura. Esto es todo. Esta es una asignatura muy práctica con una gran utilidad en la vida profesional por lo que te mando un mensaje de ánimo y mis mejores deseos en este aprendizaje. Muchas gracias y hasta pronto.